No hay descuento de la caja de ahorros ni los dividendos. Si no supuestamente no hay líder, entonces ¿por qué siguen estos descuentos? Lo cual nosotros ya hasta se metió un escrito para que creen en estos descuentos. Y desde el momento en que ya no hay líder, no tienen por qué aplicarlos. Aquí hay combinación con el Salvador Pérez y los Rateros y el Coordinador, porque van de la mano. Ahora no se vale, joven. Bueno, nosotros lo único que estamos exigiendo, porque no lo estamos pidiendo, lo estamos exigiendo que se nos respeten nuestros derechos, los cuales estamos pidiendo nuestro aumento de salario del 4.1, lo cual no es justo. Para la Presidenta es una gran millonada, para nosotros no, porque el aumento del 4.1 para nosotros son 60 pesos. La respuesta del coordinador es que hasta altura, dígame usted, joven, hasta altura nos vamos a esperar con el sueldo que tenemos. Aquí está el ticket de lo que nosotros realmente ganamos. Al coordinador se le hace fácil decirte hasta octubre, porque él tiene un salario mayor al nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!